Estamos de 600 segundos porque es el saldo de uno que es todo. Por una vez, estamos en el equipo de la cooperación Pero es bueno, que todos nos ayudamos a dar 600 fotos y a aquellos que están en Kariega Estamos aquí con el fique y al 100 provincias o al cabo de la institución y a los que nos ayudan a dar una comprensión y eso es lo tanto, y 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